¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La investigación sobre SARS-CoV-2 y COVID-19 desde luego continúa a paso acelerado, a pesar de las restricciones que usted ya conoce. Por otro lado, ya llegamos al punto en el que la lucha contra COVID-19 se está convirtiendo en un problema tecnológico, más que en un problema de ciencia básica. El primer asunto era, desde luego, caracterizar al virus, entender su comportamiento, su estructura, en qué circunstancias se inactiva, etcétera, etcétera. Es un trabajo incompleto, pero ya lo suficientemente grande como para comenzar a hacer algo con él. La siguiente parte del trabajo consiste en utilizar ese conocimiento para construir vacunas, para buscar tratamientos, etcétera. El número de noticias que aparece todos los días, tanto en lo que se refiere al tema científico, de ciencia básica, como el que se refiere al desarrollo tecnológico, es altísimo. Y aquí le van algunos ejemplos. Hemos platicado mucho del asunto de los anticuerpos. Los anticuerpos son estas proteínas construidas por nuestro sistema inmune que están, entre comillas, diseñados para ligarse de manera muy específica a alguna proteína particular, por ejemplo, a la proteína de pico del coronavirus. Desde que comenzó la pandemia, los expertos en biología molecular y en otras disciplinas se pusieron a estudiar los anticuerpos que generan las personas que se están recuperando de la infección porque resulta más o menos natural pensar que esos anticuerpos tienen un papel importante en la recuperación. Los anticuerpos, cuando funcionan bien, bloquean la acción del virus. Impiden que los virus que están siendo producidos por las células infectadas se activen y puedan infectar otras células. A lo largo de la pandemia le hemos narrado el caso de varios anticuerpos cuya estructura molecular puede ser reproducida a gran escala utilizando una técnica que se llama la de los anticuerpos monoclonales que alguna vez discutimos en el pasado. Usted encuentra que una persona está produciendo anticuerpos especialmente efectivos busca ciertos glóbulos blancos los glóbulos blancos conocidos como células B y algunas de esas células B son las que saben fabricar esos anticuerpos una vez que las identifica puede usted reproducirlas de manera idéntica clonarlas y con eso producir grandes cantidades de anticuerpos que en principio puede usted colocar en un suero e inyectárselo a una persona enferma. Los primeros cocteles de anticuerpos tenían una efectividad más o menos buena pero no era algo que tuviera así especialmente contentos a los investigadores pero esto comenzó a cambiar rápidamente. A lo largo de la pandemia comenzaron a aparecer cocteles de anticuerpos que parecían ser muy efectivos para bloquear la acción del virus. Claro está, también por esas fechas nos empezamos a dar cuenta que la enfermedad grave parece que no es producida ya directamente por el virus sino por la reacción del cuerpo a lo que hizo el virus originalmente. Pero bueno, la cosa es que si usted tiene una persona que está ingresando a un hospital y le da ese cóctel de anticuerpos hay una buena probabilidad de que ese cóctel de anticuerpos disminuya la gravedad de la enfermedad. Es una gran ayuda para el tratamiento de COVID-19. No es una cura, pero es una gran ayuda. Cuando empezaron a aparecer variantes del coronavirus clásico del SARS-CoV-2 entre comillas clásico, cuando aparecieron las variantes que ahora conocemos como la variante inglesa, la variante sudafricana, etc. de SARS-CoV-2 pues empezó a quedar claro que muchos anticuerpos que ya se producían en cantidades más o menos importantes para estos cócteles terapéuticos no eran muy efectivos para detener a las nuevas variedades. Y lo mismo pasa con los anticuerpos producidos inducidos por algunas vacunas. Esto desde luego ha causado gran preocupación aunque ya le hemos comentado a usted que la resistencia del cuerpo contra una enfermedad infecciosa no solamente depende de anticuerpos sino que depende de otros factores que todavía no sabemos medir con suficiente detalle. Este es el caso de las células T de las que estuvimos hablando hace poco. Pero bueno, en cualquier caso esto desde luego inspiró la búsqueda de nuevos tipos de anticuerpos en personas que se estén recuperando de una infección que por la forma en la que fueron construidos pudieran ser efectivos no solamente contra la forma clásica de SARS-CoV-2 sino contra las formas mutadas que han aparecido recientemente. Hay muchos trabajos que están en progreso alrededor de esto y hay por allí uno que acaba de ser publicado pues en una de las dos o tres revistas más importantes del mundo de la ciencia en donde hablan de unos anticuerpos que están probando en ratones ¡ojo! en ratones que parece que son bastante efectivos para neutralizar a las variantes de SARS-CoV-2 más conocidas. Estos anticuerpos se obtuvieron de dos donadores convalescientes que nada más están identificados como C-121 y C-135. En el mundo de la ciencia sobre todo cuando se trata de medicina de investigación se debe ser especialmente cuidadoso en la protección de los datos personales de los pacientes. Bueno pues resulta que estos pacientes C-121 y C-135 tuvieron la fortuna de desarrollar anticuerpos especialmente buenos para bloquear a cualquier variedad conocida de SARS-CoV-2 y como consecuencia de esto existía la sospecha y estos investigadores tomaron esas moléculas y a partir de eso crearon una molécula que se parece a los anticuerpos tiene casi la misma estructura molecular es como un anticuerpo sintético que tiene características derivadas de los anticuerpos de estas personas déjenme decirle que los anticuerpos son proteínas y todos los anticuerpos aunque tienen estructura diferente tienen una fórmula química que en promedio es la misma es un poco como tener tres llaves para cerraduras similares la fórmula de los dientes es diferente pero la composición química de las llaves es esencialmente la misma bueno si usted quiere medir cuántos anticuerpos en general hay en la sangre de una persona usted mide la presencia de inmunoglobulina G ese es el el nombre colectivo que se le da a las proteínas que actúan en forma como anticuerpos en la sangre la inmunoglobulina G bueno estos investigadores desarrollan una molécula que es muy parecida a la inmunoglobulina G1 se llama COV-X2 y la estructura molecular de esa proteína se basa en lo aprendido al estudiar los anticuerpos altamente efectivos de los pacientes C-121 y C-135 es un anticuerpo sintético es un anticuerpo sintético en más de un sentido sintético porque ha sido construido por un investigador o por un grupo de investigación y sintético porque sintetiza el efecto protector de los anticuerpos encontrados en el paciente C-121 y en el C-135 estos anticuerpos de manera simultánea se pegan en dos sitios independientes de la proteína de pico y de una manera bastante clara impiden que la proteína de pico se ligue con la proteína que está naturalmente en la superficie de alguna de nuestras células y que sirve de punto de entrada al virus esa proteína lo hemos mencionado muchas veces es la enzima convertidora de la angiotensina número 2 para no echarse todo el rollo la A-C-E-2 entonces hacen el trabajo de poner ratoncitos que tienen proteína A-C-E-2 esencialmente idéntica a la de los seres humanos inyectan el virus e inyectan también este anticuerpo sintético y el anticuerpo sintético protege a los ratones de nuevo esto es en ratones de la enfermedad e impide que las variedades mutantes conocidas de SARS-CoV-2 puedan escapar a esta protección entonces de arranque le digo que esta y otras investigaciones están revelando alternativas a los tratamientos de anticuerpos lo que le había comentado en otra ocasión que el virus está mutando bueno no hay de que digo si hay que prestarle atención a esto hay que tener cuidado pero no hay que alarmarse gracias a la tecnología moderna es posible adaptarse a esos cambios del virus e incluso como comentábamos hace poco puede uno tratar de adelantarse a ellos con la ayuda de modelos de computación que exploren primero cómo ha mutado SARS-CoV-2 qué partes son las que han mutado más y con base en eso se hace una proyección de qué tipo de mutaciones parecen parecen más probables en el futuro y puede usted entonces adelantarse construyendo paquetes de cócteles de anticuerpos para tratamiento e incluso vacunas le comentaba por cierto también hace poco que AstraZeneca está por sacar una segunda versión de su vacuna que aumenta la protección contra las variantes sudafricanas etcétera etcétera la segunda noticia tiene que ver con la duración de los anticuerpos cada vez hay más datos de personas que se recuperaron de COVID-19 hace ya prácticamente un año y en las que se puede estudiar con muestras de sangre cuántos anticuerpos tienen todavía en el cuerpo esta es una medida parcial de qué tan resistente es una persona a COVID-19 con el paso del tiempo ya hemos comentado en otras ocasiones que los anticuerpos pueden desaparecer por completo y aún así una persona puede seguir protegida contra una enfermedad el hecho de que desaparezcan los anticuerpos del cuerpo no significa que uno va a quedar desprotegido pero bueno en cualquier caso resulta que estos investigadores del colegio médico de Beijing es un colegio que se llama Peking Union todavía tiene el nombre antiguo de la ciudad que se encuentra en Beijing este individuo y sus colaboradores acaban de publicar un trabajo en una de las revistas médicas de mayor tradición en la historia de la medicina los resultados de las muestras tomadas a más de 9500 personas tomadas al azar de 3500 hogares en Wuhan China que es el primer lugar en donde pegó la epidemia que luego se convirtió en pandemia este equipo tomó muestras en tres momentos diferentes a lo largo de 2020 en abril una vez que se levantó el bloqueo de la ciudad en junio y se hizo una última toma de muestras entre octubre y diciembre lo que se buscaba era la presencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 que indicaran que una persona había sido infectada con el virus lo que encontraron los investigadores es que sólo el 7% había sufrido infección por el virus gracias a que se cerró rápidamente la ciudad se pudo evitar el fenómeno que está ocurriendo ahorita por ejemplo en Brasil la cantidad de contagios es realmente alarmante sólo el 7% de la población se infectó con el virus más del 80% de las personas que enfermaron enfermaron sin síntomas se acuerda que al principio de la pandemia se manejaba como que más o menos la mitad de las personas enfermas nunca van a mostrar síntomas y que se sospechaba que esta cifra podría ser mayor bueno gracias a estos datos que son un poco más estables es posible modificar este numerito parece que cuando menos allá en China en Wuhan 8 de cada 10 personas que enfermaron de COVID-19 lo hicieron de manera asintomática alrededor del 40% de las personas infectadas generaron anticuerpos neutralizantes que pudieron ser detectados durante todo el periodo de estudio parece ser que la resistencia a COVID-19 dura cuando menos nueve meses después de la infección sólo que no todo mundo produce anticuerpos en cantidades detectables hay gente que se recupera de la enfermedad y al cabo de pocas semanas ya no tiene anticuerpos no entendemos por qué y no sabemos si esas personas son susceptibles a COVID-19 o no probablemente sí de hecho muchos expertos en epidemiología opinan que sí que una persona que no tiene un solo anticuerpo contra una enfermedad es vulnerable a la enfermedad aunque tenga la supuesta protección de las células T que acuérdese que las células T atacan directamente a un agente infeccioso sin involucrar anticuerpos es una segunda forma de inmunidad adaptativa de la inmunidad del adulto ah bueno porque acuérdese que existen dos formas generales de inmunidad la innata con la que venimos de fábrica y la inmunidad adaptativa que es la que va apareciendo a lo largo de nuestras vidas según nuestro cuerpo va enfrentando y adaptándose a agentes infecciosos esa forma de inmunidad adaptativa involucra la creación de anticuerpos por células B y el ataque directo contra agentes infecciosos por las células T este último mecanismo más o menos conocemos algo pero muy poquito entendemos mejor el rollo de los anticuerpos así que le digo el hecho de que desaparezcan los anticuerpos en una persona que ya estuvo enferma de COVID-19 no necesariamente implica que esa persona es vulnerable a la enfermedad pero si es muy probable dentro de lo que sabemos entonces si usted estuvo enfermo y se le desarrollan anticuerpos es muy probable que esos anticuerpos estén presentes cuando menos nueve meses después cuando menos y eso significa que cuando menos la vigencia de la vacuna es de nueve meses esto último esto último que acabo de decir necesita demostraciones una sospecha de los epidemiólogos que si usted produce anticuerpos como consecuencia de una enfermedad el proceso es el mismo que si usted produce anticuerpos como consecuencia de una vacuna que si usted se enferma de COVID-19 y le aparecen anticuerpos que esos anticuerpos van a durar en su sangre en promedio al mismo tiempo que en el caso de una persona que se ha vacunado no lo sabemos lo suponemos la última nota es molesta y tiene que ver con la producción de vacunas esto es un comentario editorial presentado de nuevo en una de las revistas científicas de mayor prestigio ¿cuántas vacunas puede hacer el mundo? es decir la sociedad humana este año hay una compañía basada en Londres que se dedica a cuestiones analíticas y que se ha enfocado mucho a las estadísticas relacionadas con la industria farmacéutica se llama Airfinity esta empresa con base en la experiencia que tiene en el estudio del funcionamiento de la de la industria farmacéutica señala lo siguiente para principios de marzo ya se habían creado 413 millones de dosis de vacuna contra COVID-19 de las distintas variedades que conocemos esta empresa la que está haciendo el análisis proyecta que para finales de 2021 habría ya 9500 millones de dosis todavía no somos 8000 millones de habitantes esto suena bien otras organizaciones por ejemplo la Universidad de Duke en Carolina del Norte que también tiene un centro de estudios de estudios estadísticos relacionados con el desarrollo de tecnología médica publicó un dato aún mayor supuestamente para final de año debería existir vacuna de sobra según algunos investigadores por ejemplo de la Universidad de Duke para el fin de este año deberían haberse producido ya 12.000 millones de dosis ahora algunos investigadores algunos críticos que conocen bien la industria farmacéutica señalan que este número a lo mejor se alcanzará para final pero de 2022 no de 2021 la producción de vacunas involucra alrededor de 200 componentes diferentes que si el frasquito los filtros el tipo de tubos que se necesitan para envasar la vacuna y para prepararla bolsas desechables para transportar la vacuna jeringas agujas si usted hace una lista de las líneas de producción que hay que echar a andar a marchas forzadas para poder entregar dosis viables resulta que necesita como 200 líneas de producción diferentes que tienen que trabajar a máximo con máximo rendimiento eso significa que en estos lugares es necesario que se estén recibiendo los productos los productos previos necesarios a la fabricación de la vacuna si usted va a fabricar por ejemplo jeringas pues necesita el metal de las jeringas necesita el plástico de las jeringas la tinta con la que va a marcar la cantidad de líquido que ha entrado en la jeringa etcétera etcétera necesita una serie de materias primas lo que dicen estos críticos es que existen problemas de producción de las materias primas necesarias para mantener alimentadas a las líneas de producción que se dedican a fabricar vacunas por eso de vez en cuando algunas empresas detienen su producción y mucha gente se queja con ellas oye porque interrumpiste la producción de vacunas no es culpa de ellos ellos asumen que los proveedores de las materias primas necesarias para envasar la vacuna van a entregar las cosas a tiempo y si usted se pone a ver la red enorme de personajes que tienen que participar en este rollo se va de espaldas para producir los plásticos pues necesita a la industria del petróleo en muchas ocasiones con todo lo que eso involucra empresas que se dedican a a procesar petroquímicos fabricación de los plásticos las empresas que fabrican los moldes etcétera etcétera de pronto la fabricación de algo tan especializado como una vacuna le involucra a usted a un montón de sectores del mundo productivo y de todo el planeta y tiene usted el asunto de transportar esos materiales a este lugar en donde se van a integrar para construir la vacuna piensen lo que acaba de suceder en el canal de Suez en el que un barco gigante de casi medio kilómetro de largo pierde el control y bloquea el canal y de pronto muchos barcos se quedan con la opción de quedarse plantados durante varios días hasta que puedan desatorar ese barco que está bastante difícil o darle una vuelta completa al continente africano con un costo enorme en combustible en sobresueldos en riesgo de piratería y de un montón de cosas más otro de los problemas más delicados es la forma y esto es un asunto que va a generar consecuencias diplomáticas serias en los próximos meses la forma en la que se están distribuyendo las vacunas los países de ingresos altos suman ya de acuerdo con datos de la universidad de Duke suman ya cuatro mil quinientas millones de dosis de vacunas recibidas hasta este momento o que ya están comprometidas los países más ricos que tienen población relativamente pequeña con pocas excepciones los Estados Unidos y China son dos países muy afluentes económicamente con poblaciones grandes en particular China pero la mayoría de los demás países con una economía fuerte tienen una población pues sí grande pero no mucho y se están llevando la gran mayoría de las vacunas los países que tienen un ingreso medio superior en promedio ya tienen apalabradas mil quinientos millones de dosis aproximadamente los países con un ingreso medio bajo y los países de bajo ingreso no llegan juntos a mil quinientos millones de dosis son como ochocientos millones de dosis por país por categoría perdón y usted ya sabe que los países pobres son los más por número y los más por población significa que a la mayoría de la gente del mundo se le está entregando muy poca vacuna y que muchos de los países afluentes están acaparando la producción de vacuna esto desde luego va a generar unas discusiones muy fuertes de tipo diplomático y revelan un aspecto que le interesa mucho a las ciencias sociales el aspecto de la de cómo construir una sociedad funcional que pueda repartir sus frutos de una manera más o menos decente ya lo hemos comentado somos buenos para producir pero malos para repartir ahí tiene usted tres noticias que vienen de revistas científicas arbitradas y que revelan distintos aspectos actuales de la investigación sobre COVID-19 mientras tanto recuerde mantenga la disciplina use la mascarilla mantenga la distancia social hágale caso a las autoridades de salud y conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gánem facebook enrique gánem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gánem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gracias gracias